Tenga buen día mi vieja ¿Por qué ha llegado el momento de que aclaremos las cuentas? Por culpa de la vergüenza muchas cosas me he callado ¿Cuánto hace de que no hablamos? Creo que es la vez primera Pero mi pecho hoy encierra cosas que quiero largar Y usted me va a perdonar si aflojo en esta carrera Quiero decirle de veras cuánto la quiero mamá Cuando la veo pasar secando sus manos viejas Mirando con gran tristeza ese lento caminar Le quisiera preguntar ¿De dónde saca esas fuerzas? Con toda una vida cuesta por el paso de los años Y ante tantos desengaños su cuerpo santo se inclina Es fuerte como las clinas mezcla de roble y quebracho Así parió seis muchachos pa' que honren a su Argentina Ayer la vi por el tambo con tachos y pesoneras Y en sus manos las maneas como patar al cansancio Después rumbió para el rancho a terminar sus tareas Y a la tarde vuelta entera pa' alimentar a los chanchos Yo quisiera elevar mi canto pa' homenajear su decencia Y aprovecho su presencia para decir lo que siento Se merece un monumento pero conforme se vieja Con los besos que le deja su hijo en este momento Yo sé que usted pensará por qué digo estas palabras No quisiera que mañana las tenga que repetir Sobre un manto de jazmín hablando a una cruz de hierro Y arrodillado en el suelo me tenga que arrepentir Pero le quiero pedir que ya no trabaje tanto Que la cocina, el rancho, el molino, las aguadas El tambo, la novillada Que los bretes, los galpones, los tejidos, los portones Y a su edad, y a su edad no son pavadas Mire que la pechugaba para educarnos a todos Y criarnos como toros con alimentos y abrigos Cuántas veces sus suspiros anunciaban sus cansancios Y en el trabajo del campo nunca ha tenido un respiro Sin embargo a sus hijos nunca le ha faltado nada Mezcla de bronca y de rabia lo que llevo dentro mío Porque Dios, porque Dios que es tan divino No se ha fijado en usted Mi sueño es poderla ver Descansando algún domingo Si lo tiene merecido Si usted vieja es una santa Si es madre como otras tantas que viven en la ciudad ¿Por qué no puede gozar de otros tantos beneficios? ¿O es solo porque su oficio es de ser madre nomás? ¿Cuál es la desigualdad? ¿No es que madre hay una sola? Y mi pecho se enarbola Pa' poderle preguntar ¿Qué derechos valen más? ¿Usted, usted, usted que parió a seis hijos a fuerza de sacrificios y bien los pudo educar? ¿O aquella que con maldad después de extraerlo al mundo ya van fijando su rumbo y lo abandonan sin piedad? Yo sé que usted me dirá ¿Qué le basta con un beso? Que no importa todo eso porque es todo material ¿Por qué no puede gozar de tantas comodidades como gozan otras madres que viven en la ciudad? Donde hay electricidad, televisor, lavarropas y un sinfín de varias cosas que no se puede comprar Pero póngase a pensar y dígame si no es lindo verla pasear un domingo por el centro de la ciudad Y así poder disfrutar de un descanso merecido O un tapadito de abrigo que luzca con dignidad Lo digo hoy con humildad Que eso siempre lo he pensado Pero hoy ando bien cortado Pa' poderle regalar en este día especial Que es el día de las madres Algo pa' que se compare Con otras de sociedad Si usted Si usted es una madre igual Y más madres que otras tantas Por ser una madre gaucha No me lo puede negar Pero escúcheme mamá Es tanto lo que la quiero Que en este día yo quiero Que tenga felicidad Y ahora sí Así no más Olvídese un momentito De todos los trabajitos que tiene que realizar Y vamos pa' la ciudad El Misulqui yo la llevo Es lo único que puedo regalarle hoy Mamá Y en el centro de la ciudad La vi a llevar Abrazada Con mi tordilla bronceada Pa' que admiren las demás Y yo sé que se burlarán De nuestras pichas camperas Pero qué importa Pero qué importa mi vieja Pero qué importa mi vieja Deje lo que hablen nomás Su frente le voy a besar Si nada puedo comprarle Le juro querida madre Que se gusta me voy a dar Y le puedo asegurar Que bien fuerte voy a gritarle En el día de las madres En el día de las madres ¡Tenga un buen día, mamá!